El doctor Luis Rosario habló en nombre de la Asociación Dominicana de Profesores Excepcional San Francisco y expresó que aún las autoridades del gobierno no han solucionado las problemáticas exigidas, por lo que no descansarán de luchar hasta no ver cumplidas esas peticiones. Como es el caso de la construcción de la Escuela de los Basilios, que tiene más de seis meses destruida, que ha sido iniciado el proceso de reconstrucción de la misma, más no obstante, los niños de esa comunidad están perdiendo docencia, razón por la cual la comunidad y la unidad de base junto al Comité Municipal han decretado que en esa escuela no hay condiciones, en esa comunidad, para dar docencia y le estamos solicitando a las autoridades agilizar cuanto antes la construcción y o terminación de ese centro educativo. Así mismo como que se resuelva definitivamente la situación de más de 20 maestros directores interinos que tenemos acá en San Francisco de Macorís, que tienen más de seis años ocupando su función interina y que aún las autoridades no han definido qué hacer con ello. NTN, Robinson Polanco Impe eurempe van, função, ya no me какой es más peligroso, ¡Aminthisfurzle, sabor, un poco claro! ¡Gracias!